12 personas resultaron lesionadas en un accidente de tránsito, de los cuales 5 fueron trasladados de gravedad a un centro asistencial. Este fue el saldo de la imprudencia vial de un conductor de la ruta 45B, quien además huyó del lugar. La alta velocidad y la imprudencia al volante dieron como resultado 12 lesionados en un accidente de tránsito entre un microbus de la ruta 45AB del transporte colectivo y un carro tipo sedán en la Alameda Juan Pablo II en intersección con Avenida Los Andes. Así es, efectivamente, a nuestras salas de emergencias nos dieron el aviso de que en la Alameda Juan Pablo II y 39 Avenida Norte había ocurrido un accidente de tránsito entre un microbus del transporte colectivo y un vehículo particular, a lo cual nos hicimos presentes encontrando en la escena una aproximada de unas 12 personas lesionadas. De los 12 lesionados en el siniestro vial, Comando de Salvamento destacó que 5 se encontraban en estado de gravedad y que fueron trasladados a un centro asistencial, mientras el conductor del microbus cedió a la fuga. 5 estaban en estado delicado, por lo cual les brindamos auxilio y las trasladamos hacia el Seguro Social Hospital General. Dos de las personas que se conducían en el vehículo particular resultaron con lesiones bastante delicadas. Cabe mencionar que en el vehículo particular iban tres personas, dos mayores de edad, un niño de 5 años. Los otros tres lesionados se conducían a bordo del microbus. Según los testigos, ¿verdad?, y personas que se conducían a bordo de la unidad de transporte colectivo nos dieron la versión de que el conductor conducía el vehículo colectivo a excesiva velocidad. Al llegar a la intercepción y respetó la señal del semáforo, impactando con el vehículo particular. Según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, la excesiva velocidad representa el 89% de las razones por las que suceden los accidentes de tránsito y simboliza la segunda causa que más muertes ocasiona en carretera. Por lo que las autoridades insisten a los conductores en respetar los márgenes de velocidad establecida, así como toda la normativa vial vigente. Informo para Noticiero Hechos, Rommel Hernández.